Para empezar no es una enfermedad, es una condición, no estamos enfermos por tener trombofilia. La trombofilia hace que coagulemos más de lo normal, entonces, por ejemplo, en un embarazo al bebé no le llega ni el oxígeno, ni la sangre, ni el alimento, nada. Esto uno lo sabe después que ha atravesado una situación que tiene que ver particularmente con esto, ¿no? Sí, yo me entero que tengo trombofilia después de que mi beba nació, yo tuve una cesárea de urgencia, nace y bueno, después, bueno, ella vivió nueve días, yo estuve en terapia complicada por una coagulopatía, así que bueno, tuve de todo y bueno, yo no la conocía la bebé y bueno, después de todo esto había que saber el por qué, por qué me pasó y bueno, me da que tengo trombofilia hereditaria, porque hay dos clases de trombofilia. Está la trombofilia hereditaria, que la tiene uno desde que nace y otra está la adquirida, que vos podés tener dos bebés o tres y después se te adquiere en algún embarazo. Esto seguramente, bueno, produce un impacto en la persona, en toda la familia. ¿Vos te hacías los controles adecuados durante todo el embarazo? Claro, yo tenía un embarazo normal, hasta los ocho meses se me complica y bueno, me derivan a Santa Fe y allá en Santa Fe, bueno, por ahí un poquito de temas de médicos, me tenían de acá para allá y bueno, nunca me hicieron nada y después, bueno, en la cesárea se complicó todo. O sea, al estar tanto, ir y venir, me agarró una bacteria y todo, un combo de cosas, que bueno, que me hizo a mí tener un paro cardíaco y todo y bueno, y a la bebé después fallecer. ¿Esto en la familia había algún otro antecedente? ¿Después comenzaste a indagar sobre este tema en particular? Claro, nunca hubo nada, nada más que a mí nunca me preguntaron si mi abuela o alguien había tenido una CV o algo. Después, investigando y tenemos un grupo de WhatsApp con todas las chicas de trombofilia. Mi abuela fallece de una CV y eso podría haber sido algo como para que a mí me estudien. Exacto. Bueno, ¿qué sentiste cuando en estos días se supo lo de la ley? O sea, porque uno a veces piensa, ¿no? Las cosas llegan en otro momento, no es lo que nosotros a lo mejor quisiéramos en cuanto a la urgencia que uno tiene para que estas cosas salgan. Es fundamentalmente porque a través de un análisis se puede detectar, porque hay un tratamiento que se puede hacer. O sea, a través de un simple análisis ya descubren que tenés trombofilia. Yo ya tengo mi diagnóstico. En realidad esto es para las otras mujeres, las que quieren ser mamá o las que tuvieron alguna pérdida de embarazo y nunca nadie le da una respuesta. Lo que antes era la ley, era que vos tenías que perder tres embarazos para recién que ahí te hagan los análisis. Y ahora ya con un embarazo o con algún antecedente ya te lo hacen al análisis. Uno lo piensa desde el lado de mujer, desde la necesidad o a veces, bueno, la ilusión de tener un hijo. Tener que esperar a perder tres embarazos para que te hagan un análisis realmente no es justo esta situación. Claro, a mí me habían dicho que, bueno, me dice, agradecés que te hacemos los análisis porque vos tenés que perder tres embarazos. Como que si perder uno o haber tenido un bebé no era nada. Así que, bueno, tengo que agradecer que me lo hicieron y no es así. Porque ya una pérdida ya es pésimo, ya es horrible. Hoy por hoy que estás más informada, que después de lo que te ha pasado en la experiencia personal, comenzaste a indagar, a buscar, ¿estás más preparada en este sentido? Sí, ya estoy como preparada, pero siempre con miedo, porque ya tener trombofilia es tener un embarazo de alto riesgo. Exacto. Así que... ¿El análisis que se hace es algo simple? ¿En qué consiste? Es un análisis de sangre normal, nada más que dura un mes para que te den el resultado. Es como más complejo. Y en esta cuestión en particular, las obras sociales cumplen una función fundamental, ¿no? Porque seguramente, como otros tratamientos o como otros análisis que se realizan, no es nada barato. Claro, no es nada barato, eso es el tema, por eso se vetó la ley a nivel nacional. Y ahora, bueno, al menos en la provincia la tenemos, pero queremos que todos lo tengan. Exacto. Cuando decís queremos, hablabas de que uno por ahí también comienza a tener lazos con otras mujeres, bueno, grupos de Face o grupos de WhatsApp. En este sentido, ¿ayudan a sobrellevar la situación? Sí, sí, te reayudan. Vos cualquier dudas que tengas o siempre estás mal, uno siempre está triste. Yo estoy todo el día triste y ellas te ayudan siempre. ¿Qué es lo que intercambian? ¿Qué es lo que por ahí más las atraviesa como mujeres que han pasado por esta situación? Sí, muchas ya tienen su bebé, pero siempre apoyan o nos aconsejamos de médico cuál es mejor o cuál más te apoya, porque para encarar un embarazo nuevo tenés que tener a alguien que te super apoye. Aparte, vuelve a entregar la vida de tu bebé y la tuya a ese médico. Seguramente también la familia contiene mucho. En esa situación tuya particular, ¿de dónde te agarraste? Bueno, para salir a flote, ¿no? Para seguir teniendo esa sonrisa que tenés ahora. Sí, bueno, la familia es lo fundamental y yo tenía que estar fuerte porque ellos habían, o sea, mi mamá, ponele, había perdido su nieta, mi marido había perdido su hija. Yo tenía que estar bien, sí o sí tenía que estar bien. Así que, sí. ¿Sirve este acompañamiento de la gente más cercana? ¿Se habla en pareja esta cuestión? Sí, bueno, yo creo que mi marido es mi psicólogo y sí, qué sé yo, todo te apoyan, todo te dan fuerzas. Hablando de estos miedos, ¿no? Estos miedos paralizan a la hora de pensar, en volver a intentar o es una esperanza que vos tenés siempre y que lo seguís, digamos, pensando día a día. Sí, yo creo que desde el primer día, que bueno, yo me enteré que Pauli había fallecido, todo, como que tengo en la mente que voy a poder tener otro bebé, aunque no la reemplace. Siempre digo que me va a traer calma, un poquito de paz, algo. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 años. Bien, muy joven, como para seguir pensando en un futuro que seguramente va a llegar con hijos, con un acompañamiento, bueno, de los profesionales. Sí, sí, eso creo que los profesionales son los que más te tienen que aconsejar y, o sea, vos te aferrás al profesional, a que todo va a salir bien gracias a ellos. De que te quedaste tranquila con lo que te dijeron los profesionales después de lo que había pasado. Sí, al principio, bueno, el hematólogo, porque se trata con un hematólogo, bueno, primero no me daban los análisis, porque primero me estudiaron la trombofilia adquirida y no me daba, no me daba y yo estaba... y después, bueno, dio positivo y, o sea, y si no daba, era como que vos te embarazabas de vuelta y corrías riesgo de vuelta. Era súper peligroso. Y uno piensa, bueno, en buscar el profesional específico que se dedica a esto. Claro, sí, es el hematólogo y un ginecólogo de, por ahí, de algún embarazo de alto riesgo. Exacto, exacto. Sabemos que no sos la única mujer que ha pasado por una pérdida, sabemos que hay muchas, y uno a veces trata de empatizar con el otro y de llevarle tranquilidad o algún mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje para todas aquellas mamás que pasaron por esta situación, que ya han tenido sus hijos o no, sí, o que están pensando en tenerlos, pero también con este miedo? Bueno, yo sigo con miedo, así que igual como que, o sea, con diagnóstico y tratamiento de la trombofilia, el bebé llega, llega a casa. Así que es todo el mensaje esperanzador para todas aquellas mamás que, bueno, que lo vuelven a intentar, ¿no? Que no se queden con ningún no, que no pasó nada, porque por ahí te dicen, el primer bebé se pierde, busca a otro, y no, no es así. Si hay una pérdida, algún problema hay. Exactamente. Bueno, y vos has podido superar de alguna manera con el apoyo y pensar, ¿no?, en esta esperanza de tener un hijo en algún momento, porque lo vemos, por cómo lo contás, y a lo mejor ahora se cuenta desde otro lugar, con otra seguridad, pero bueno, lo vemos, vemos esta seguridad en vos también. Sí, superado nunca, yo creo que nunca se supera, pero bueno, te trae calma, algo como que va bajando, a pesar de los días van pasando y te trae un poco de calma. Bien. ¡Suscríbete al canal!